La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó la mañana de este viernes que continúa la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México y sus medidas. La zona metropolitana del Valle de México está conformada por la Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Querétaro, Puebla, Hidalgo y Morelos. En su reporte de las 10 horas de este viernes, la CAME detalló que no existen condiciones para levantar la fase 1 de contingencia, por lo que informará la evolución de las condiciones meteorológicas en un boletín a las 15 horas. El jueves por la tarde, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono debido a que se registró una condición que alcanzó las 167 partes por billón de ozono y se mantuvieron condiciones muy adversas.